Arte, cultura y entretenimiento en Así es, Medellín, con María Alexandra Duque. Señorita, muy buenas tardes, adelante con su sección. Hola, muy buenas tardes, Natalia, Manuela, ustedes en estudio, de todos los televidentes, también muy buenas tardes. A esta hora nosotros seguimos desde el Centro de Desarrollo Cultural de Moravia, donde hace unos pocos minutos se dio por terminado la presentación del proyecto Jóvenes R, por parte de Juanes y del alcalde Federico Gutiérrez. Este es un proyecto que realiza la Alcaldía de Medellín en alianza con la Fundación Mi Sangre, donde se intervienen jóvenes en situaciones de vulnerabilidad, con problemáticas como embarazo adolescente, drogadicción, violencia, o jóvenes que hacen parte del sistema de responsabilidad penal adolescente. Son en total mil jóvenes los que se han visto beneficiados con este proyecto. El 30% de ellos hacen parte, como les digo, del sistema de responsabilidad penal adolescente. Con esos jóvenes se ha trabajado para desarrollar en ellos habilidades que les ayuden a formular sus propios proyectos de vida a través de la resiliencia y de talleres de desarrollo de personalidad, de empatía y de resolución de conflictos, entre otros. Juanes, uno de los actores más importantes en este proyecto, nos habló de la importancia de perdonar a estos jóvenes y de brindarles oportunidades. Creo que la única forma de trascender en la vida es perdonando, y sobre todo perdonándose a uno mismo por los errores que uno comete, porque es la única forma de poder trascender como persona. Entonces yo creo que en ese contexto, de la misma manera como uno se perdona, es la capacidad que uno tiene para uno amarse a uno mismo, uno amarse a uno mismo, porque ahí comienza todo, desde lo más profundo de tu alma para afuera. A veces nos damos muy duro, ¿no? Y nos damos muy duro siempre, y no todos tenemos las mismas oportunidades, por eso creo que es tan importante que sucedan ese tipo de cosas, con jóvenes que están en esa vulnerabilidad día a día, por razones de la vida, del destino que les ha tocado. Entonces creo que en ese contexto sí es bien importante hacer esto. Y el alcalde Federico Gutiérrez también destacó a Juanes como un referente en nuestra ciudad. Juanes siempre está pensando en Medellín, desde donde esté, y cada que ha venido a la ciudad dice, bueno, yo voy, pero pues voy, por supuesto, él viene a la familia y todo, pero siempre viene a trabajar por los jóvenes de Medellín, pero sobre todo por los jóvenes que más lo necesitan. Entonces de verdad, Juanes, que gracias, hermano, es una belleza, lo que vamos a hacer es muy bonito, es justamente los jóvenes más vulnerables de Medellín, como con Cata, con la corporación de Juanes, la fundación Mi Sangre, se viene haciendo un trabajo espectacular con jóvenes R, lo que viene siendo Alejo en la Secretaría de Juventud, y a eso es para lo que tenemos que trabajar. O sea, aquí las historias de vida que hay en Medellín son muchas más las historias bonitas que las historias duras y de tristeza, y eso es lo que hay que ir transformando, y eso es lo que Juanes nos ha inspirado. Una de las herramientas innovadoras de este proyecto Jóvenes R es la plataforma digital con una voz orientada a fortalecer en los jóvenes la salud mental.